Gracias con mi corazón, de verdad, por estar siempre conmigo, por estar siempre con Boca y nada, mi corazón es de ustedes muchachos. Los argentinos somos todos de Boca y a mí no les gusta, que se joda, ¿no? No sé con qué pagarles, la verdad. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Les agradezco con mi corazón. Somos hinchas de Boca, somos hinchas de Boca y vamos a morir hinchas de Boca, no, no tiene comparación. Aguante nunca, nunca, sos el beso de Boca. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se marcha.